Música Me hallaste quebrado a tus pies Cuidaste de mi sin merecer Entregaste a lo más sagrado Una vida hay que cantar No existe el orgullo para ti No groserías ningún mismo Hablas de la verdad Desechas la oscuridad Y si quieres paz te la daré Y si quieres amor aquí estaré Si quieres progresos aguántame Pido paz y ciencia No quieres desresas pues cantar No quieres dolores nunca más Deseas la tranquilidad No puedo asegurarla Decir te amo no es suficiente Tus morados cabellos sonrientes Y pero fundamental Nunca serás aún igual Y que si hablo de tu humildad Podría seguir y no parar Tan agradecido estoy De que me hayas escogido Y si quieres paz te la daré Y si quieres amor aquí estaré Y si quieres progresos aguántame Me pido paz y ciencia No quieres desresas pues ya está No quieres dolores nunca más Deseas la tranquilidad Pues no puedo asegurarla Una vida tranquila sin estrés Un abrazo al diario con querer Y besos descarrillados Ten toma todo lo que quieras Ten todo, todo eso y más Toma todo eso es tuyo y más Me ocuparé de cubrir Cada necesidad que haya Porque si quieres besos pues ya está Y si quieres amor aquí estaré Si quieres progresos aguántame Al pinto paz y ciencia No quieres tristeza pues ya está No quieres dolores nunca más Deseas la tranquilidad No puedo asegurarla No quiero decirte